A criterio de Migdonia Allestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, asegura que la única intención de los diputados al aprobar el nuevo Código Penal es proteger a los corruptos. El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad realizó el fin de semana un seminario con el fin de analizar el nuevo Código Penal, que ha sido ampliada a su vacatio legis por seis meses más. El nuevo estamento jurídico está hecho para proteger a los corruptos, asegura la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Alma Mater. Y más allá del vacatio legis que le están dando, es poder analizarlo para poder definir qué es lo que va a hacer la sociedad civil. Si el bien preciado que establece una sociedad es la vida, ¿cómo están haciendo y cómo se está analizando desde ese principio este nuevo Código Penal? ¿Suficiente estos seis meses o faltaría más? Creo que faltaría más, están pidiendo que se elimine o que se abrogue, pero el análisis tendrá que ser eso. Y los legisladores tienen que ponerse la mano en la conciencia para definir a quiénes son los que están protegiendo. ¿A quién protege el Código Penal? A los corruptos. Ahí es donde se vuelve un problema. Esa es una pregunta para los que están definiendo el Código Penal. La Academia pide que sean revisados los artículos relacionados a los delitos contra las féminas, porque el nuevo Código Penal elimina muchas figuras que contempla el actual Código. Bueno, de hecho estamos haciendo un análisis sobre los dobles delitos como el femicidio, que hablamos de incluir ciertas cuestiones de redacción en algunas agravantes y en las penas también que fueron reducidas. Igual en los delitos sexuales están haciendo algunos señalamientos sobre que se deben incluir algunas situaciones que sí se consideraban en el Código anterior sobre violaciones especiales en mujeres de 70 años y en violaciones especiales que se incluía cuando el individuo a sabiendas que tenía VIH-Sida cometía violación que no está incluida en este Código. Y así hay una serie de situaciones que hemos analizado y que desde la universidad estamos facilitando también porque ya lo hemos trabajado con otros grupos de sociedad civil de mujeres y que son como la preocupación y además de eso la demanda y la exigencia de que se pueda mejorar en este Código. La sociedad civil espera que el nuevo Código Penal sea aplicado con un enfoque de género para que existan sentencias que favorezcan a las mujeres, aseguró la comisionada del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico. Con imágenes de Brian Casanova les informó Luis Durón para Impacto BTV.